Las huellas de los andantes Por sus huellas andarán lo siguiente Hay que dejarles por donde El andar del que andas Hay que andar bien dispuesto Los andantes sobre Sobre el cielo, sobre el sol El andar del que andas Anda por devociones Anda por decepciones Y anda gustos Anda desolados Conviento a favor Conviento encontrar Ahí andando en Marcar Diferencial ¿Por qué? Los andantes Los andantes de lluvias Los andantes de lluvias Y en él